Y acá viene Díaz, Fabricio levantó pierna derecha, se elevó... ¡Cocotero gol! ¡Cocotero gol! ¡Cocotero gol! ¡De Uruguay! ¡De Álvaro! ¡De Rodríguez! ¡El hijo del coquito de Cocotero! ¡Sí, Álvaro Rodríguez! Se elevó en la noche de la sucursal del cielo más alto que Toros, pero le sacó como el tango, por una cabeza, se cantó en Colombia, el centro muy bien realizado de Fabricio Díaz, esta vez un centro como la gente, que bien trepó arriba Álvaro Rodríguez para conectar el cabezazo palietal izquierdo, sin asunto el arquero bateó las piolas, Uruguay embató y con este resultado está haciendo el check-in al hexagonal y nos vamos a Bogotá y está bien porque era excesivo el triunfo para Bolivia, no había hecho tantos méritos como para estar ganando, Uruguay tenía la pelota pero le faltaba idea, le faltaban sorpresas le faltaba ingenio, los cambios cambiaron, la postura, la dinámica, porque en el fútbol como en la vida hay titulares y suplentes, cambió hasta el ejecutante de pelota quieta, un salto notable, un cabezazo felino para poner el empate veremos si seguimos creciendo, está cerca la victoria Habitat, hacemos la vida más fácil asociante por el millenio acá viene Luciano, el segundo palo, es Cálvaro Rodríguez ¡Gol! 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 Uruguayo con la jerarquía de Cocotero ¡Qué noche, Coco! Álvaro Rodríguez apareció sobre el segundo palo pero los créditos son para la parla Luciano, siempre temible Es el jugador distinto, no puede faltar Desde ahora le debe quedar a Broly grabado a fuego Que en el hexagonal final no puede salir este muchacho Es el que hace la diferencia No pueden con él La perla apareció desde la izquierda Mandó un centro al segundo palo Apareció solamente para empujarla El 9, el hombre del Real Madrid Álvaro Rodríguez Cocotero Y a los 35 pasa a ganar Uruguay 2 a 1 sobre Bolivia Estaba dicho en Oriental Uruguay con algunos titulares Tan solo podía revertir la historia Regalamos un tiempo y parte de la etapa complementaria Cuando entraron los que tenían que entrar El partido cambió radicalmente La clase, la jerarquía de Luciano La definición de Álvaro Los Rodríguez Que sacan los documentos Para la clasificación celeste Uruguay gana y ahora sí Está bien El triunfo del equipo de Brony Hábitat, hacemos la vida más fácil Tras el partido nos vamos a ir rápidamente A la zona mixta para recoger testimonios de los uruguayos Del técnico, del técnico, de los jugadores, de la delegación Tras esta victoria que nos pone con 9 puntos Y además lo más importante Es que nos depositan en el hexagonal final Esto es el check-in ya para Bogotá El sábado jugaremos con Ecuador De todas maneras aquí en el estadio del Deportivo Cali Viene por el sector izquierdo Nava para Bolivia, insiste Nava marca Uruguay Bien Boseli Anticipa la hecha afuera La revienta para los aires Lateral Que ya rápidamente hace Bolivia a través de Denilson Ponía la pelota en medio para Lucas Chávez Buena marca De Uruguay a través de Ignacio Sosa Le queda Álvaro Rodríguez Atención que pica Juan Cruz de los Santos Por el otro lado va también el futbolista Renzo Entregan ahora Le queda Juan Cruz de los Santos Penal, penal, penal para Uruguay Bien, penal para Uruguay Sí señor Y no gestable Juez penal para Uruguay Lo voltearon a Juan Cruz de los Santos Hay tiro penal para Uruguay Que puede cerrar esta historia Y terminar con un 3 a 1 sobre Bolivia A los 49 y a falta de 3 minutitos Para cerrar el espectáculo Hay penal para Uruguay El Capi Fabricio Díaz pidió la volada Aunque es Luciano Rodríguez Algo le habla Uruguay le da de su propia medicina Bolivia Que jugó esperando y buscando de contra Bueno acá replegó unos metros El equipo celeste que recién se había salvado Después de una salida en falso Por parte de la defensa Y esta contra que termina con la falta Sobre el delantero de River Plate El penal y la posibilidad de bajar En la cortina del partido Y acá va el Capi Y va Fabricio Tiro Gol Uruguay El capitán El hombre de la paz Fabricio Díaz Vuelve a convertir Fabricio por 1 Fabricio por 2 Fabricio por 3 El capitán mojó en el primer partido Mojó en el segundo Y eso que en el tercero fue suplente Y volvió a convertir De penal ahora Cierra, le pone la tapa al partido Uruguay 3 a 1 sobre Bolivia Y acaso la ventaja no refleja los problemas que tuvo Uruguay Que cambió radicalmente con las variantes Con los 4 cambios del técnico Marcelo Broly En el segundo tiempo fue otro Uruguay De mitad de cancha hacia arriba La jerarquía individual Que también se plasma en lo colectivo Una muy buena ejecución de Fabricio De Fabricio otros días Para la Celeste Que clasifica y sigue adelante Y se vive el cuarto El cuarto la tiene Álvaro La tiene Álvaro Gol, 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 gol Catric, 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 catric Gol Gol, 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 gol Uruguayo Álvaro Rodríguez Qué bárbaro Qué noche Cocotero El hijo del coquillo Notable Y maravilloso Bolivia Movió del medio Uruguay robó Y Álvaro Rodríguez Centro al área Una absoluta jerarquía El merengue Álvaro Rodríguez Qué viento Cuante la salida del arquero Y pone el cuarto Y Uruguay golea Golea otra vez Con tres goles de diferencia Cuatro a uno Ahora sí Contra Bolivia Cerra y vamos Que nos vamos para Bogotá Da vuelta la historia Y vea usted Cómo termina el partido Para el equipo Celeste Festejando Después una presión notable Un despliegue infernal De Renzo Sánchez Y una definición de calidad Para Álvaro Rodríguez Con su triplete Golea Uruguay La felicidad Celeste El lamento boliviano Ah, está pasivo La vida más fácil Golea 12 Para crecer Bueno